Al día con Puerto Plata que transmitimos a través de Radio Isabel de Torre, La Reina en los 98.9 de El Dial de Tus Radios. Reiterarle que estamos en nuestro canal de YouTube, Facebook Live y otras plataformas como LaReina98.9fm.com Así que búsquenos, suscríbase, dele like, comparta también con nosotros cualquier tipo de información. Utilice el 809-690-2200, que también es nuestra línea telefónica, pero que la puede utilizar como WhatsApp, mandándonos mensajes y mandándonos fotografías, imágenes, cualquier cosa que usted entienda de interés. Bueno, ha estado fresco el clima para el día de esta semana. Esta semana ha entrado un poco más fresco, a pesar de que todos los días, esto es el Caribe, hace calor, hace calor interesante, pero sobre todo en la mañana de hoy la temperatura está más fresca, debido a un tema vinculado con vaguadas que hay en la zona del Atlántico. Así que alguna gente espera que caiga lluvia, ha llovido también en los últimos días, ha caído un poquito de lluvia, no mucha, pero al menos lo mantienes un poco fresco, y eso es importante. Mire, usted sabe que el día pasado tratamos aquí el tema de una fundación que supuestamente va a construir, o que va a construir alrededor de 250 viviendas para personas de escasos recursos en la comunidad de Montellano, pero específicamente en Arroyo Leche. Sí. Y tengo una comunicación que me envió aquí una persona desde la fundación Dando Amor y Esperanza, así que se llama. Pero la comunicación no es dirigida a los medios de comunicación, sino al alcalde Héctor Almonte de Montellano, y yo quiero permitirla, que me permitan leerla, porque como tratamos el tema, ¿verdad?, para entonces luego dar nuestro comentario. Reciba un cordial, dice el señor alcalde Héctor Almonte, reciba un cordial saludo en nombre de la fundación Dando Amor y Esperanza. Nos dirigimos a usted para informarle y explicarle en detalle el próximo proyecto de viviendas que nuestra fundación llevará a cabo en el municipio de Villa Montellano. Este proyecto tiene como objetivo principal brindar viviendas dignas y seguras exclusivamente, exclusivamente a ciudadanos dominicanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para asegurar que estas casas lleguen a quienes realmente las necesitan, llevaremos a cabo un riguroso proceso de depuración de expedientes de los aplicantes. El proceso de selección incluirá varias etapas, comenzando con la recepción y revisión de documentos que acrediten la nacionalidad dominicana de los solicitantes, así como su situación socioeconómica. Posteriormente, se realizarán visitas y entrevistas para verificar la información suministrada y asegurar la transparencia y justicia del proceso. La prioridad será otorgada a familias que actualmente viven en condiciones precarias y que demuestren un compromiso con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Estamos convencidos de que este proyecto tendrá un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios y contribuirá positivamente al desarrollo del municipio de Villa Montellano. Por ello, solicitamos su colaboración y apoyo para la difusión de esta información entre los ciudadanos, así como para la coordinación y facilitación de las etapas en proceso de selección. Agradecemos de antemano su atención y colaboración, quedando a su disposición para cualquier consulta adicional o reunión que considere necesaria para asegurar el éxito del proyecto. Ese es el representante de la fundación porque es una fundación canadiense. Miren, yo le voy a decir algo al amigo que escribió esa carta o a la fundación que me excuse. Ya el ayuntamiento, el consejo de regidores, otorgó una carta de no objeción, escuchen esto, provisional. Ah, provisional. Escuchen esto. Pero había una y después la puso. La primera no era provisional. Me dijeron que la segunda fue que fue provisional. El asunto es de manera provisional. Primero, una estupidez de los regidores y del consejo de Villamontellano. Porque de dónde cabe la cabeza que usted va a dar una carta de no objeción provisional. Yo quiero que me... Pero en qué sentido provisional de qué? Las viviendas la van a mudar de un lugar a otro. Porque se supone que si es un proyecto de vivienda, o usted la aprueba o la rechaza. No hay otro camino que no sean esos dos. Aprobar, ¿verdad? La carta de no objeción por uso de suelo o la rechaza. Pero no me venga a decir que con una... Con una... Para ser... Para tema de infraestructura, no son provisionales. No son provisionales. O sea, es una estupidez, de verdad, regidores. Pero ustedes creen que este pueblo es como tonto. Bueno, número dos. Ya ustedes hicieron su error. Perfecto. Número dos. Yo... Que me disculpen a los amigos de la fundación, a los amigos canadienses. Pudiera ser verdad. Y ojalá que así sea. Sin embargo, este que está aquí no le cree eso. Que sean para dominicanos. Exclusivamente, como dice la carta ahí. Claro está, esta carta surge a raíz de la presión de que muchos medios estamos incluso cuestionando que una fundación, ¿verdad? Con recursos canadienses. Sí, sí, sí. Venga aquí, al municipio de Villa Montellano, a construir 250 viviendas para dárselas a nacionales haitianos, cuando debería ser la E.A. ya en su país. O hacérsela dominicano aquí. Pero la carta dice, exclusivamente para ciudadanos dominicanos. Mire, eso, yo puedo retroceder a cinco años de edad. Y yo no lo voy a creer. Porque las fundaciones, aquí estamos acostumbrados ya. Las fundaciones que trabajan con este tipo de personas, la mayoría, todas las cosas que traen, se las reparten a los haitianos radicados en la República Dominicana. O sea que eso yo no es verdad, yo no le voy a creer eso. Os reitero, ojalá yo me esté equivocando y me trague, ¿verdad? Mis propias palabras que en el mañana que yo vea que se hicieron las 250 casas y se las entregaron a dominicanos. Ojalá yo esté equivocado. Pero yo no lo creo, yo tengo mis dudas todavía. ¿Pero por qué tengo mis dudas? Bueno, por el simple hecho de que ya tenemos precedentes en ese sentido. Aquí hay fundaciones que todos los recursos que reciben de organismos internacionales es para trabajar a favor de los haitianos en el país. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esas fundaciones? Irse para Haití y hacerle esas 250 casas allá. O usted no recuerda que aquí hay un hospital, aunque se aclaró también, ahí frente a la base aérea de Puerto Plata, entre la base aérea de Puerto Plata y el Aeropuerto Internacional General Gregorio Luperón. También ahí hay unas instalaciones abandonadas. Digo yo abandonadas, que eso está concluido. ¿Qué era un hospital para haitianos inclusivamente, señores? Ay, ¿por qué no van y se lo llevan allá? ¿Qué tanto lo necesitan? Y no me digan a mí que yo soy racista, que tengo xenofobia contra los haitianos. Falso, ¿eh? No, al contrario, nosotros lo que queremos es que Haití pues se recupere, pero ellos allá y nosotros aquí. Entonces, esa fundación que cuelen su café claro, pero al ayuntamiento también, al alcalde Héctor Almonte de Montellano y a los regidores que cuelen su café claro también en el municipio de Montellano. Eh, miren, hay una fundación Eh, yo he estado cerca de esa fundación, conozco gente de esa fundación. Sí. Patrocinada también por canadienses. Ah, bueno. Que en el caso específico no meramente trabaja con personas haitianas, tiene otra línea. Sí. Pero la mayoría de los canadienses trabajan con haitianos aquí en este país. Ellos están construyendo, fabricando, acondicionando casitas. Pero, ¿cómo es que ellos trabajan? De la siguiente forma. Si usted tiene un solar, tiene un solar o tiene una casa en malas condiciones, ellos se le ayudan a reparar. Si tiene un solar y no ha podido construir, ellos les construyen. Pero hay una condición para construir. Usted tiene que verse que usted es una persona vulnerable, que tiene un niño enfermo en su casa, que tiene unos ancianos que usted lo está cuidando. Entonces, ellos entran, le mejoran su casa y algunas veces le construyen una casita en mejores condiciones. Uno no puede... Hay que decir que las fundaciones canadiencias han traído al país un sinnúmero de recursos, de ayudas que beneficia a la colectividad. Sin embargo, lo cierto es que hay una línea de esos mismos grupos que trabajan únicas y exclusivamente con personas migrantes que hay en este país. Y yo creo que eso hay que delimitarlo. No voy a decir que ellos no se merecen tener una vivienda. Algunos de ellos que quizás han logrado estar legalmente en el país, pero todo eso requiere un protocolo. Y nosotros, como ciudad, como ayuntamiento, como espacio, no podemos estar permitiendo la construcción de barrios, de espacios, únicamente para un tipo de nacionalidad. Porque, de hecho, eso es como discriminatorio que usted construye un barrio solamente para un sector. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los policías y militares, aquí hay que crear urbanizaciones, lugares donde vivan todos los policías y todos los militares. ¿Verdad? Si usted está retirado, usted vive en esa zona. ¿Por qué? Porque donde hay muchos guardias, muchos policías, muchos militares, si todos viven en una sola zona, yo pienso que la gente se cuida detener el jorose con ese tipo de personas. En el ejercicio, cuando usted es policía, cuando usted es militar, posiblemente durante el ejercicio, usted tuvo que detener a alguna persona. Y esas personas van a la cárcel, otros no van, pero se quedan como con un rencor. Y cuando lo ven a usted por la calle, aspiran a darle una galleta, porque ya usted no está, ya usted está retirado y dicen, bueno, ya somos iguales y le puedo dar una galleta. Pero si viven todos en un solo entorno, yo pienso que es un tema como de seguridad para ellos, porque está el riesgo también que cuando ya usted deja los cuerpos del orden, la gente lo ve como, ah, pues, somos iguales ya. O sea, aquí en su momento mucho, algunas gente, mejor dicho, han recibido disparos, que son policías, que han sido policías, que están retirados, y a mí siempre me ha llamado la atención que se le dispare a una persona que estuvo en la policía o que estuvo en cualquiera de otros los cuerpos castrense. Y es una cosa que yo pienso que no se ha investigado mucho aquí, el por qué a veces se le dispara a esa gente y a veces mueren. La gente cree que esto es fortuito, esto no es fortuito, no es al azar. Esa gente muere por algo, o sea, lo persiguen por alguna situación y algunas de esas situaciones yo podía especular que fue que cuando estaban trabajando, ¿verdad?, detuvieron o tuvieron un roce con una gente y después esa gente lo lleva en su mente y lo espera que ellos salgan para crear un problema. Después, luego, las residencias aquí tienen que estar, usted no puede hacer una un espacio único y exclusivamente para un solo nicho de personas, sobre todo haitianos o canadienses o venezolanos, no, 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 y más si lo va a construir una fundación porque hay haitianos aquí, hay venezolanos e incluso canadienses que no están en la mejor situación de vida, pero también hay dominicanos que no están en la mejor situación, tienen que ser distribuidas entre todos. Entonces, yo pienso que la comunicación que mandó el ayuntamiento y que mandó, que se mandó al ayuntamiento es una comunicación muy bonita como la mayoría de las cosas de aquí que en términos literarios suenan muy bien pero en la práctica son bien complejas, hay una, tiene un refrán popular de campo que dice que del lecho al trecho hay un largo camino así que vamos a ver que va a pasar con ese tema de Montellano el doctor Carlos la semana pasada tuvo una participación en este espacio donde nos dio un poco de luz sobre lo que estaba pasando que al inicio posiblemente fuera un proyecto de 500 viviendas pero que después se redujo a 250 viviendas vamos a esperar lo que va a pasar en los próximos días o meses con ese tema de las viviendas para los nacionales haitianos así es tenemos disponible ya la las las deportivas con Carlos Castellano bueno vamos entonces a la deportiva con Carlos Castellano adelante señor director cuando pueda entonces nos vamos con la deportiva con Carlos Castellano así es vamos a ya ok me dice Daniel que está ahí conectando la línea vamos a a esperar un poco a Carlos cuando esté listo entonces bueno ya sí y ahí está la llamada entonces conectada de Carlos Castellano y el resumen deportivo para el